¿Qué tal, Keptomaniáticos? Esto es The Gamehunter, nuevo episodio de LFTs Blockchain Games. Aquí estamos en HungryBeast.io, otro de los proyectos donde estoy metido. Ya hice un video introductivo hace bastante tiempo atrás y la verdad las cosas que el proyecto ya está dando y se ve bastante guapetón. Recuerden que algunas de las cosas que tienen que hacer es tener sus abejitas, tener sus colmenas y de esa manera empezar a extraer este token, ya que es el que está acá. Ahí está el H H O N o ¿Honey? como quieran llamarlo, es el que vamos a extraer y la verdad las cosa está trabajando bastante bien. Actualmente tengo un par de, tengo tres trabajadores y tengo un drone. La gracia de estos trabajadores que también me ayudan a polinizar. ¿Cuál es la gracia de polinizar? Con polinizar lo que tenemos es una, aquí tenemos un jardín y en este jardín nosotros podemos polinizar estas plantas. ¿Cuál es la ventaja de polinizar estas plantas? La gracia que tienen es que cuando las polinizamos tenemos justamente la chance de poder obtener mieles de mejor calidad. Entonces yo estoy polinizando esta que es el Lithenium. Vamos a polinizar, no sé si puedo, todavía no están disponibles. Creo que si no me equivoco son como dos veces al día que puedo polinizarlas con mis trabajadores. Así que una vez que están polinizadas vamos a empezar a obtener miel especial y de nuevo la miel especial nos va a permitir tener atributos extra para nuestras abejitas. La verdad es que la página está bastante guapa. Hay que manejarse la parte de option, aquí te pueden mover entre las colmenas, también te puedes mover el jardín, tu billetera, todo lo que es el conversor de currency y también aquí tenemos los ítems. Recuerden que tú tienes que alimentar a tus abejitas con litium hidrógeno para que empiecen a producir. Si se dan cuenta tú lo alimentas una vez al día y te van a empezar a producir. Al final del día tú vas a poder colectar lo que las abejas lograron conseguir. En estos instantes tengo una una colmena básica, lo cual me permite tener todas estas abejitas. Me falta comprar tres más y eso va a ser mi próximo mi próxima misión. Otra cosa que es importante es que revisen el clima, ya. Revisen el clima, chicos, porque depende del clima. Esto es muy parecido plant versus andead. Vas a perder producción, ya. En este caso necesitaba tener un deflector shield que es este, que ya lo tengo en funcionamiento, ya, para no tener esa pérdida de producción. Así que es importantísimo, importantísimo que le pongan ojo a ese tipo de cosas. Ya, ahora volvamos a revisar lo que es el white paper, donde está la parte de jardines y plantas. Y aquí están las plantas. Tenemos litina, bromina, itrial, plomor y titanila, ya. Y este es el tipo de miel que producen. Ahí es la habilidad que estas las abejas van a obtener cuando tengamos este tipo de miel. Así que por eso es tan importante que escojas a cuál te vas a dedicar. Yo compré una de todas, compré de todo, pero después me puse a trabajar principalmente con la titanila para subir la defensa, ya. Aquí están las plantas se podrán cultivar los jardines para conseguir mieles de diferentes sabores. Se podrán encontrar cinco tipos distintos de plantas. El precio de las plantas son setenta y cinco hon, ya, que es justamente lo que ocupe para poder hacer la compra, ya. Y las abejitas, como se les había mostrado anteriormente, tenemos la reina, que es la principal. Está ahora ahí, toda guapetona, ya. Depende de la rareza también. Tenemos los zánganos, ya, que son los que están acá. Y tenemos aquí las obreras también. Las obreras se encargan también de hacer la polinización. Así que la verdad es que estoy súper contento. Hungry Pea está trabajando bastante bien. Vayan a darle un vistazo. Déjenme saberse qué está metido en el proyecto, qué es lo que están haciendo, están cultivando, están, qué tipo de abejas tienen y cómo les ha ido. La verdad, las cosas que otro proyecto están dando bien. Y yo sé que ustedes siempre están ahí al pendiente, así. Hanta, ¿qué play to learn todavía existe? Bueno, tenemos Hungry Bees. Amigos míos, soy The Game Hunter. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Holí, Inés! ¡Holí, Inés! ¡Holí, Inés! ¡Holí, Inés! ¡Holí, Inés!